Mírala, ¿no es Nujing, Irman? Esta noche en La Esposa Joven. Entonces quieres que perdone a Rashi. Solo así podrá salir. No permitiré una cosa así. No son capaces de enfrentarse como hombres y recurrieron a una emboscada. ¡Cállate! ¡No la toques! ¿Dónde está el maldito de tu padre? ¡Tío! Suéltala, es mi esposa. Ali asume su papel de esposo. La Esposa Joven, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Antena 7.